Muy buenas noches, muy buenas noches, Banda Culiacancito. Aquí estamos llevando a cabo un nuevo proyecto para todos los seguidores. Es un disco y videos totalmente en vivo, con invitados, invitados especiales que esta noche van a estar con Banda Culiacancito, fusionando ese estilo con la tambora sinaloense que ya conocen ustedes. Tenemos el privilegio de tener a ese grupazo, Intocables del Norte. Los queremos invitar para que pasen y que se escuche el aplauso. Bienvenidos, bienvenidos a fusionar el estilo norteño. Con Banda Culiacancito, bienvenidos chavalones, todo suyo. Es el peña el que siempre está alerta, del ranchero al que apodan el mayo, unos le dicen el NZ, el padrino también le han llamado, en el grande siempre se respeta, quinto mes de los doce del año. Primero que nada le doy gracias a mi Dios que me carga del brazo, que me dio una bonita familia, mis hijos, mis padres y hermanos, y aunque en amores no tengo dueña, todas tienen lugar apartado. Desde muy plebe yo he trabajado, ya sé lo que es andar sin centavos, no crean que se siente muy bonito, por eso yo nunca me he rajado, gracias a que nací pobrecito, mi vida más sabor ha tomado. Y es el ala, muy consentido, Ponga voy a olvidar el salado, de todas mis grandes borracheras Que me daba y me seguiré dando, mi vida ha sido muy barandera Preguntarle a mi compadre Renaldo Extraño a mis compadres del alma, cual pasar si me estás escuchando Te encargo a mi compadre Renaldo, Mario Aguirre y mi compadre amado A tu hijo Javier que es mi yerno, y a todos que se me adelantaron Todos saben que Sida no es mío, como dice el tucán compa Mario Mi vida siempre serán mis hijos, Vicentito jamás se ha olvidado Brindaré un trago por los amigos, que siempre estarán al cien con el Mario Brindaré un trago por los amigos, que siempre estarán al cien con el Mario